Hola, hola chicas, bienvenidas a MagdaTips. ¡Gracias! Espero les guste este video que les traigo de accesorios, atuendos y prendas para todos los días. Después de pasar un año en pants y pijamas, esta es la manera en que puedes regresar a la vida normal, con estilo sin perder el elemento de comodidad. ¡Espero les guste! Emparejar una camisa con cuello circular blanca junto a un bolso bandolera de cuero blanco es una opción perfecta para el fin de semana. Completa el look con zapatos de tacón de antemano rojos. Mostremos nuestro lado lúdico con un abrigo toaster en beige y un bolso bandolera de cuero blanco. Este atuendo se complementa perfectamente con tenis de luna blancos. Para un atuendo tan cómodo como tu sillón, opta por una blusa sin mangas de seda celeste y un bolso bandolera de cuero blanco. Zapatos de tacón de cuero marrón claro son una opción buena para complementar tu atuendo. Un top con hombros descubiertos de rayas horizontales en multicolor y un bolso bandolera de cuero blanco son una opción atractiva para el fin de semana. Sandalias de tacón de un cuero amarillo son una opción perfecta para complementar tu atuendo. Casa, un vestido de smoking blanco junto a un bolso bandolera de cuero blanco transmitirán una vibra libre y relajada. Sandalias de tacón de antemano negra son una opción inigualable para complementar tu atuendo. Opta por un jersey de cuello alto rosado y un bolso de cuero blanco para un look agradable de fin de semana. ¿Te sientes ingeniosa? Dale el toque final a tu atuendo como casín de cuero plateados. Miremos este atuendo. Un mono corto de lunares en negro y blanco y un bolso bandolera de cuero blanco son atuendos que transmitirán una vibra libre y relajada. Botines de cuero blanco son una opción práctica para complementar este atuendo. Por último, para un atuendo tan cómodo como tu sillón, intenta ponerte un mono de rayas verticales en multicolor y un bolso bandolera de cuero blanco. Gracias por estar pendientes de mí, Jimena Jaimes, Montserrat, Laura Barragán, Gabi Gutiérrez, Brunelia Zambrano, Jacqueline Segato, Andrea Parto, Adriana Torres, La Nena, Aurora Ferreira, Liz Joana Ramírez, Concepción, Vera Lucía, Claudia Molina, Adriana Estrada, Foxy Kids Fox y muchas otras más. Gracias por estar pendiente de mi canal. Luego les contaré con detalles qué fue lo que me sucedió y por qué me sucedió. Bueno chicas, gracias por visitar mi canal, por suscribirse y compartir. Seguiré adelante, las quiero. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.